Recuerdo durante la pandemia que hiciste un espectáculo virtual, porque muchos de quienes lo vimos sentíamos esta especie de barrera con la circunstancia en la que estábamos viviendo, y sin embargo lograste conectar con la gente. Recuperas ahora el en vivo, en el cabaret, en vivo y en directo, y supongo que eso te debe mover muchas fibras. Por supuesto no, y además, bueno, déjame decirte que, claro, durante la pandemia yo hice dos, tres espectáculos online, pero nunca va a ser lo mismo. Yo estoy feliz ahora de regresar al Teatro Baril Vicio a tener a la gente frente a mí, porque eso es lo más maravilloso que hay, el poder compartir con tu público, porque es un acto amoroso, es un acto de dar y recibir, por supuesto, es un acto muy comprometido y un acto de amor y de pasión, por supuesto, con el público. Yo siempre he dicho que cuando uno va a ver a Astrid Haddad hay tres espectáculos. Uno es, por supuesto, la música, la interpretación, la interpretación vocal, la interpretación musical que es absolutamente magistral. También el ambiente del cabaret, pero también el vestuario, que es en sí mismo un protagonista de tus espectáculos. ¿Qué podríamos esperar esta noche? Uf, muchísimo. Hay cosas que estuve recreando algunos vestuarios, porque déjame decirte que llevo muchos años haciendo el espectáculo del 15 de septiembre, y cada año lo voy transformando y cada año le voy metiendo cosas nuevas. Y ahora estuve muy divertida, pues, rehaciendo algunos traques para mostrarlos de otra manera. Y va a haber mucho vestuario. Van a haber cuatro músicos en escena, pero sobre todo va a haber mucha canción y mucho humor. Mucho humor y vamos a brindar por este 15 de septiembre y a dar las gracias a nuestros héroes que nos han dado, que murieron para darnos el 15 de septiembre, para poder festejar con el corazón en la mano y gritar todo aquello que nos molesta, todo aquello que tenemos adentro, porque es un día fantástico para sacar todo aquello que a veces ni nos atrevemos a sacar. Así que vengan a ver el espectáculo y dénse el lujo de sacar todo lo que tienen adentro, porque aquí van a poder gritar lo que quieran.